Pese a la orden que dio el gobierno nacional a las empresas de no despedir empleados en la pandemia por el COVID-19, la gerente del hospital Rosario Pumarejo de López, Jacqueline Hernández, despidió varios empleados del área administrativa. Los empleados despedidos han pasado un viacrucis, ya que no les han cancelado los ocho meses que les adeudan y no tienen el sustento económico para mantener a sus familias. Estos trabajadores fueron contratados por una bolsa de empleo, la cual fue reemplazada por otra por orden de la jefe de cartera del centro de salud. Por tal razón, algunos profesionales de la salud del hospital Rosario Pumarejo de López, en solidaridad con los empleados despedidos, realizaron un plantón para protestar por esta masacre laboral que dejó a decenas en el limbo. Algunos son cabezas de hogar y solicitan que al menos les cancelen los salarios que les adeudan. Exigimos cancelación de todo lo adeudado. Exigimos. Exigimos reintero a los compañeros despedidos. Exigimos. Los derechos de los trabajadores no se mendigan. Se conquistan a través de la lucha. Los derechos de los trabajadores no se mendigan. Se conquistan a través de la lucha. Lo que con lucha hemos conseguido. Con lucha lo defenderemos.